Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Ahí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Son casi las once Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y niega el día Y este día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti Que en torno a ti No gira todo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido 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 Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo No soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Que vemos tú y yo al hacer el amor No te pido la luna 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 Te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Y ahora te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Trabajo con fantasías, ¿recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Unica como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. 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 Si quiero decirte. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Unica como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Oh, no. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Unica como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú. Gracias por existir. Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas, me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas, tú sigues hablando Y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe Y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Pero míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas, me quedo callado Si te vas, me quedo callado Si te vas, me quedo callado Si te vas, no vuelvas a buscarme Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas, voy a ponértelo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás No lo conseguirás Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede parar Ganamos la batalla No, no, no No, 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 no Contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Qué pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Mainel temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Soy mortal Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz No mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte En los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito Y vas llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor No mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos No mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte Casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te quiero Te quiero Tú mi bella tú Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Contigo Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color 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 Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdifra Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Eres ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada Eres el trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro Eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que soy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso Y estoy solo a un poco de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado Intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo Que hace tiempo terminó Si te vas Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine Ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas Si te vas No vuelvas a buscarme Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas 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 No vuelvas a buscarme Si te vas Si te vas Si te vas No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Y su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Y su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento Te amo, te amo Te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito, hoy necesito tenerla Hoy hablarles con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejercito Y dame tu vino ligero Y dame el vino ligero Y dame el vino ligero ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y dame el vino Y dame el sueño de algún niño que dada vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y dame tu lino ligero que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas de lino, dame el sueño Ni algún niño que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco antes de hacer el amor Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté Fue un súbito de escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No debe fallar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Inmensa cuando quieres, gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin ¿Qué es ese misterio que no se puede? Lo llevo aquí dentro de mí ¿Serán los recuerdos que no, no dejan pasar a ganar? ¿Serán las palabras poesía? Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, única como eres Eres inmensa cuando quieres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú, cosa más linda que tú Cosa más linda que tú, única como eres Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir 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 Cosa más linda que tú Gracias por existir Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Quiero ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No borrarme de ti, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor El suave golpear De las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar Toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti Borracho de vivir Cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en no olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Hace de la ficción toda una realidad Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Qué pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Ma en el temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Soy mortal Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existe siempre aquí, en este corazón Para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Contigo Tú mi enamorada Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Eres ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada Eres el pan reciente que me desnuda Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada dia Eres el acertijo que me resuelve, eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece, el argumento que disculpa Se empieza nuevamente, después de tocar fondo Verás lo que soportas, con todo el mundo en contra Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria Esperando que mañana, se escribirá otra historia Se empieza nuevamente, como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado Y te despiertas solo, perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo Después de todo llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Se empieza nuevamente, pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones, para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor, porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo mojado Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Para vivir y renacer, hay que intentarlo todo Para intentarlo, debes creerlo y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Por una razón, será por amor Por una razón, será por amor Después de todo, llegará un buen día Nada es imposible, mientras que uno vive No, 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 no La vida se ha inventado la locura Por una razón, será por amor Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero Porque temerle miedo Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás, nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Más grande que el fuego entre tú y yo Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vel Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que soy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once y estoy solo a un paso De perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Ahí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Y su noche muere y niega el día Y este día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y niega el día Y ese día vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos No, 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 no Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás galón Siénteme Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Por Y en la naturaleza Tu no, 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 no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía Y sabiduría cohesión, trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás También maestría, poesión, trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar regal Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Sí, oh no Oh no Cosa más bella que tú 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 Tú me miras Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré Creo que hay algo más Creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca Nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Y yo Somos el mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Lo que tú y yo tenemos El mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo? ¿Por qué tenerle miedo? Lo que encontrar ¿Por qué tenerle miedo? El mundo entero Si no hay nada más grande Lo que no habrá El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mi Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado Entrar a matar, palabras con cañones recortados Querer despertar, aquello que al soñar, hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol, que pena de tormenta en verano Ningún triunfador Ningún triunfador En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar, me impide despegar Quizá por la mañana, maina el temporal Quizá cuando me marche me quieras buscar Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas Llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te quiero No, 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 te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú, 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 tú Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Eres el deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres el recuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi alegría Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro eres tú La luz que enciende el primer sol Y eres tú, el agua que me bebo Eres tú, la luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que faller Dicen que fallé. Pero para otro lado intentando disimular. Dices que ya no tiene sentido. Que hace tiempo que esto terminó. Que no existe ya ningún motivo. Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó. Si te vas. Me quedo callado. Yo te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas. No vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Yo no voy a esperar. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas. Tú sigues hablando y haces daño. Yo ya no te quiero escuchar más. Siempre dando vueltas a lo mismo. Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó. Tú me miras. Yo me quedo quieto. ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos. ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello. Dímelo. Dímelo. Si te vas. Me quedo callado. Te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas. No vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Yo no voy a esperar. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas. No vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Yo no voy a esperar. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas. Si te vas. Voy a ponerte lo fácil. Si es lo que tiene que ser. Y te vas. Si te vas. No vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Yo no voy a esperar. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas. No vuelvas a mirar atrás. Si te vas. Yo no voy a esperar. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Si te vas. No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, yo te amo Yo te amo, me siento Te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo, te amo, mi mariposa que muere agitando las alas haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracas Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarles y con coraje Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, te amo Sólo recuérdame, abre la puerta un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba, y las sabanas del vino, dame el sueño de algún niño que dara vueltas, soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco antes de hacer el amor, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz yo te amo. Y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba, y las sabanas del vino, dame el sueño de algún niño que dara vueltas, Soñando con nubes, déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco, antes de hacer el amor. Y ahora perdóname, solo recuérdame, te amo, 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 te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. ¿Cómo comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí? Contigo hace falta pasión, y un toque de poesía, y sabiduría, cohesión, trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito de escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría, poesía, trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se puede, lo llevo aquí dentro de mí. ¿Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad? ¿Serán las palabras poesión? Sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú. Gracias por existir. Gracias por existir. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Gracias por existir. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Correr en contra del viento, que no, 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 no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Y ahora te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara, preludio de andar toda una noche fuera de la cama. Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz, vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mí. Costilla de hada, futuro que quedó en el pasado, entrar a matar, palabras con cañones recortados. Querer despertar, aquello que al soñar, hace de la ficción toda una realidad. En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar. Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid. Contraataco y contraataca el corazón, huella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar. Recuerdo crónico. Recuerdo crónico. Invierno de sol, que pena de tormenta en verano. Ningún triunfado en esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar me impide despegar Quizá por la mañana me hay en el temporal Quizá cuando me marche me quieras buscar Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo en mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi bella tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo en mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero No quiero un monte de que tú No quiero un mundo sin ti Te quiero un mundo sin ti Tú mi bella tú, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Contigo Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el cruz y grava que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Eres el deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnude Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el pan reciente Eres frecuentemente el despertar de mi alegría Eres la rosa blanca entre mis dientes Sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro Eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y duele sobre lo mojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Para vivir y renacer Hay que intentarlo todo Para intentarlo Debes creerlo Y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Será por amor Por una razón Por una razón Por una razón Por una razón Que no puedo explicar No se te ocurra Repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa Que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego Entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca Nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera Algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó Fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego Entre tú y yo Que con una mirada Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Puedes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede pasar Lo que ya no se puede pasar Pongamos que yo Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir En pie Repaso todos los detalles Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y este día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti No gira todo como siempre Gira el mundo Gira el mundo gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo me pierdo No soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y ese día vendrá Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti, no, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No te pido la luna, tan solo 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 te pido la Solo te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Y ahora te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, cohesión, trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar, serán las palabras poesión, sabrás mi trabajo es labor, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres. Es inmensa cuando quieres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, cosa más vera que tú. Gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir. Tú me miras y yo me quedo quieto, esperando a que empieces a hablar. Sé muy bien, sé muy bien lo que ahora viene y duele, yo miro para otro lado intentando disimular. Dices que ya no tiene sentido, que hace tiempo que esto terminó, que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó. Si te vas, me quedo callado. Tú sigues hablando. Tú sigues hablando y haces daño, yo ya no te quiero escuchar más. Siempre dando vueltas. Siempre dando vueltas a lo mismo, si se acaba que termine ya de golpe y se acabó. Tú me miras y yo me quedo quieto. Tú me miras y yo me quedo quieto. Yo no te quiero escuchar más. Tú otra vez me quedo quieto. Tú estás en Yo ya no estaré Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo No puedes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede parar El suave golpear De las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar Toda una noche fuera de la cama Toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti Borracho de vivir Borracho de vivir Cansado de ver puertas Frente a mi nariz Vencido sin tener Vencido sin tener un sitio A donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción Toda una realidad En el mismo lugar Donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca El corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Inmortal En esta guerra En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Quizá por la mañana Amá en el temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico Inmortal Un lugar Un lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí en este corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Tú no te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo ¿Qué te quiero, tú, 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 tú? Estoy contigo Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venda oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdifra Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría ¡La rosa blanca entre mis dientes! Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada, el trago de agua ardiente que calienta el cuerpo y alma. Eres frecuentemente el despertar de mi alegría, la rosa blanca entre mis dientes, el pan reciente cada día. Y eres tú, el aire que respiro. Eres tú, la luz que enciende el primer sol. Y eres tú, el agua que me bebo. Eres tú, la luz que enciende el primer sol. Eres el acertijo que me resuelve. Eres esa respuesta que me desnuda. Eres esa locura que me enloquece. El argumento que disculpa. Pongamos que yo puedo volver atrás, que puedo llevarte justo a ese lugar. Donde decidí ya no habrá más. Tuvimos que volver a empezar. Pongamos que son las once menos diez. Tú llevas el mismo traje y esta vez. Yo no soy tan torpe y puedo ver lo que estoy a punto de romper. No soy capaz de perdonarme. Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Pongamos que yo puedo volver atrás. Ahí todo gira exactamente igual. Tú estabas sentada y sin hablar. Los ojos cansados de esperar. Pongamos que yo puedo retroceder. Déjame que borre aquella noche y solo quédate. Sé que no puedo seguir en pie. Repaso todos los detalles. Deja que pueda perdonarme. Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once. Y yo estoy a punto de perder. Entonces me miras y lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver a mi instante en que fallé. Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once. Y yo estoy a punto de perder. Y yo estoy a punto de perder. Entonces me miras y lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. CANTEN QUE FALLÉ Lo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Quien lo hubiera dicho Mírenos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No Esta noche amor Yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo No se ha parado Ni un momento Su noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Yo Que aún pensaba Que eras algo Especial Después la vida Me ha enseñado Mucho más Que en torno a ti Que en torno a ti No gira Todo Como siempre Gira el mundo Gira En el espacio Infinito Con amores Que comienzan Con amores Que se han ido Con las penas Y alegrías De la gente Como yo El mundo Llorando ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo No se ha parado Ni un momento Su noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle, sí, con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma Viste de calma tu furia Mientras no estaba Mientras no estaba Ni las sabanas del vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Viste de calma tu furia Te amo Y tus balas Sobre la luz Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo 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 que no tiene fin, ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí, contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, cohesión, trabajo con fantasías, recuerda el día que te canté, fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir como comenzamos yo no lo sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se duele, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar serán las palabras poesía, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá, cosa más bella que tú, cosa más linda que tú única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir oh no cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, cosa más bella que tú gracias por existir, 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 gracias Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma Ser confidente y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel como tiemblo por ti, no, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No te pido la luna, tan solo quiero amarte Pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Y ahora te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar, toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mi Costilla de hada, futuro que quedó en el pasado Entrar a matar, palabras con cañones recortados Querer despertar, aquello que al soñar, hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón O ella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol, qué pena de tormenta en verano Ningún triunfador Ningún triunfador En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar, me impide despegar Quizá por la mañana, maine el temporal Quizá cuando me marche, me quieras buscar Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón O ella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico 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 La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existe siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Y sé que está mi que me parece Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada Eres el trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres el puro sueño de mi almohada Eres el puro sueño de mi almohada Eres el pan reciente cada día Eres el aire que calienta cuerpo y alma La luz que enciende el primer sol Y eres tú El agua que me debo eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo mojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Para vivir y renacer Hay que intentarlo todo Para intentarlo Para intentarlo Debes creerlo Y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor No, 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 no Después de todo Por una razón Y una razón será por amor. Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa del azar. Yo creo que hay algo más que no puedo explicar. No se te ocurra repetir que esto se va a pasar. Dime una sola cosa que pueda secar el mar. Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero. ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? No intentes evitar lo que ya no se puede parar. Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más. Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar. No lo conseguirás. Nos volverá a alcanzar. Ni en una vida entera algunos logran encontrar. Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán. Que gira sin parar y no nos va a soltar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero. ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? No intentes evitar lo que ya no se puede parar. Lo que ya nadie puede frenar. Lo que tú y yo tenemos. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero. ¿Por qué tenerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla. No intentes evitar lo que ya no se puede parar. No intentes evitar lo que ya no se puede parar. No intentes evitar lo que ya no se puede parar. Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Sé que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo Gira el mundo Gira en el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo continúo Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a di El mundo Ese entorno check conocí Y llega el día Y este día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, ignorando ahora No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y este día vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¡Gracias! 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 Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¡Gracias! Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté Fue un súbito de escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No debe fallar jamás, también maestría pues yo Trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé La historia que toca a su fin Que ese es el misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar Serán las palabras poesión, sabrás mi trabajo Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir Oh no Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Cosa más bella que tú, única como eres Única como eres, inmensa cuando quieres Gracias por existir 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 Cosa más bella que tú Gracias por existir Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Voy a ponértelo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas Y te vas Y te vas Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Que no puedo explicar Que no puedo explicar No se te ocurra repetir Que esto se va a pasar Dime una sola cosa Que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera Algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó Fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede esperar El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir Cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Nadie Invierno de sol First Invierno de sol Que pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar me impide despegar Quizá por la mañana maine el temporal Quizá cuando me marche me quieras buscar Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir Sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas Llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Tú no te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas Tú la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, 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 tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Contigo Tú mi enamorada Uh, 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 uh ¡Gracias por ver! Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el crucigrama que me destina Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que soy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir En pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo Que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba Si se acaba que termine Ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si te vas Si es lo que tiene que ser Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas No vuelvas a mirar atrás Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré No No Esta noche amor Yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Y giraba el mundo Como siempre Gira el mundo Gira en el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti No gira todo como siempre Gira el mundo Gira en el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo El mundo Glorando ahora yo te busco Que en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá No se ha parado ni un momento No se ha parado ni un momento Local No se ha parado Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle, sí, con coraje Yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo ¿Qué has hecho mientras no estaba? Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus espaldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Dame, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sabanas del vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Triste de calma tu furia Te amo Y tus espaldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Dame, solo recuérdame Dame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue un súbito de escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Como comenzamos yo no sé, la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se puede, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar real. Serán las palabras poesía, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más vera que tú Gracias por existir Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame en mis labios En saluarás caldo En salvos Tu exámenesаковo en tu ser Tú y yo alan Te pido el momento Que eres tú y harán Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y romparme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra en mi medio. Y ahora te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara, preludio de andar toda una noche fuera de la cama. Y ahora, ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz, vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mí. Costilla de hada, futuro que quedó en el pasado, entrar a matar, palabras con cañones recortados. Querer despertar, aquello que al soñar, hace de la ficción toda una realidad. En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar. Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid, contraataco y contraataca el corazón. O ella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar, recuerdo crónico. Invierno de sol, qué pena de tormenta en verano. Ningún triunfador, ningún triunfador, en esta guerra que ya ha terminado. Romper a llorar, me impide despegar, quizá por la mañana, maine el temporal. Quizá cuando me marchen, me quieras buscar, recuerdo crónico y mortal. Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid, contraataco y contraataca el corazón. O ella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar, recuerdo crónico. Recuerdo crónico. La belleza no es el sol, no mi amor. La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas, la belleza no es la voz, no mi amor. La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa. La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma. Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida. Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color. Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí. De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te tengo, te tengo. La belleza no es la flor, no mi amor. La belleza son tus manos entregando las caricias. La belleza no es de dos, no mi amor. La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía. La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas. Y descubrir que existes siempre aquí, en este corazón, para darme vida. Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color. Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión. Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí. De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y sé que la belleza existe porque te quiero. No, no, te quiero. Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color. Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón. Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no esquivo mi destino porque sé que estaré contigo. Siami, yo Hawaii, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color. Voy a não irse contigo. Yo Hawaii, yo Hawaii, yo Hawaii, tú la dueña de mis cosas, la que me cubres de color. Deforme a no irse contigo. Tu amor. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnude Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el pan reciente cada día Eres frecuentemente el despertar de mi alegría El pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro eres tú La luz que enciende el primer sol Y eres tú, el agua que me bebo Eres tú, la luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y duele sobre lo mojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Para vivir y renacer Hay que intentarlo todo Para intentarlo Debes creerlo Y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Por una razón Será por amor No, 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 no Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya no se puede encontrar Lo que ya no se puede pensar Lo que ya no se puede encontrar Pongamos que yo Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No No Esta noche amor Yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos Para ver En torno a mi Y en torno a mi Giraba el mundo Como siempre Gira Gira el mundo Gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Y en el silencio Yo me pierdo Y en el silencio Y no soy nada Al verte a ti El mundo El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y niega el día Y este día Y este día Vendrá Yo Que aún pensaba Que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti Y no gira todo Como siempre Gira el mundo Gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y niega el día Y ese día Y ese día Vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnar Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos No, no Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, cohesión, trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, poesía, trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú. Cosa más bella que tú. ¡Gracias por existir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Dímelo Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada ganamos la batalla No intentes evitar lo que ya no se puede parar Más grande que el fuego entre tú y yo El suave golpear De las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar Toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti Borracho de vivir Cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir Vencido sin tener un sitio a donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de hada Costilla de hada Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico No, 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 no No, 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 no No, 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 no Invierno de sol Qué pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Mainel temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Inmortal Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Recuerdo crónico Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No, mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz No, mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte En los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito Y vas llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella, tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo Los renglones torcidos Me esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te tengo Te tengo Te tengo La belleza no es la flor No mi amor No mi amor La belleza son tus manos Entregando las cariues La belleza no el dedos No mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí, en este corazón, para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no escribo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo, y sé que la belleza existe Porque te quiero Tú no te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos, no escribo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, 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 Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el rosa blanca entre mis dientes Eres frecuentemente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Ahí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que fallé Volver al instante en que falle En que fallé Para otro lado Intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo Que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando Y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine Ya de golpe y se acabó Tú me miras Tú me miras Yo me quedo quieto ¿Quién no te quiero escuchar más ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si es lo que tiene que ser Y te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Un amor es que comienza, un amor es que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Y su noche muere y nega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo te busco Y en el silencio yo te busco Y en el silencio yo te busco Te amo, te amo Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle, sí, con coraje Que yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo, que has hecho mientras no estaba Te amo, y las sabanas del vino Te amo, dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus espaldas sobre la luz Te amo, y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, y las sabanas del vino Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Te amo, triste de calma tu furia Te amo, y tus espaldas sobre la luz Te amo, y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo, 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 te Te amo, 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 te amo Cómo comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía Y sabiduría cohesió, trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión No debe fallar jamás, también maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Unica como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cómo comenzamos yo no lo sé La historia que es ese misterio que no se puede Lo llevo aquí dentro de mí, será los recuerdos que no No dejan pasar Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir Quiero envolverme en tus brazos Que no queden Que no queden entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tus brazos Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor ¡Gracias por ver el video! Solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti ¡Gracias por ver el video! Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor El suave golpear De las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar Toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti Borracho de vivir Cansado de ver puertas Frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio A donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en contra de mí Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción Toda una realidad En el mismo lugar Donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca El corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Qué pena de tormenta en verano Ningún triunfador En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Máin el temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Soy mortal Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca El corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico 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 La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existe siempre aquí en este corazón Para darme vida Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella, tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos Me esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú, 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 Eres el atletico que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi teguera Eres el disparate que me trastona Eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el cruz y grava que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Eres el deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada Eres el trago de alba ardiente que calienta cuerpo y alma Eres el recuente de al despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Y eres tú, el aire que respiro Eres tú, la luz que enciende el primer sol Y eres tú, el agua que me bebo Eres tú, la luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Y se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo bojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Para vivir y renacer Hay que intentarlo todo Para intentarlo Debes creerlo Y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó Fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada No intentes evitar Lo que ya no se puede parar 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 Pongamos que yo Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vel Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que soy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo te busco A mí no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Y su noche muere y llega el día Y este día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira, el mundo gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Ignorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme en tu amor Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame en tus brazos Y en mis labios hallarás galón Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Maíz Cuando me descarga Por ti Yo no te pido la luna Y en mis labios hallarás galaman Y en mis labios hallarás galaman Y ahora te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. Y ahora te pido la luna, tan solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, cohesión, trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás, también maestría, poesía, trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar, serán las palabras poesión, sabrás mi trabajo es labor. Cantar con amor ya no, no dejan pasar, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Sí, oh, no, 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 no. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más vera que tú, Gracias por existir Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas, no vuelvas a mirar atrás Si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca en nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar No intentes evitar El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir, cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mi Costilla de hada, futuro que quedó en el pasado Entrar a matar, palabras con cañones recortados Querer despertar, aquello que al soñar hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final, empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad, autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol, que pena de tormenta en verano Ningún triunfado en esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar, romper a llorar, me impide despegar Quizá por la mañana maine el temporal Quizá cuando me marchen, me impide despegar Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir, sigo tu sombra sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz No mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo La belleza no es la flor No mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos No mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Tú no te quiero Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi bella tú Tú mi bella tú Tú la que me cubre este color Contigo Tú mi bella tú 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 Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Y eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de abarbiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnude Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de abarbiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de abarbiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y no puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando Y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine Ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto Quien lo hubiera dicho Mírenos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste Todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré Si te vas Voy a ponerte lo fácil Si eres lo que tienes que ser Y te vas Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas No vuelvas a mirar atrás No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Y ese día vendrá Te amo, moneda, te amo Al viento, te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento Yo te amo, un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle, sí, con coraje Que yo te amo, y ahora perdón Dame, solo recuérdame Dame, abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu hilo ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma Viste de calma tu furia Y tus faldas Sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas del vino Dame el sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Soñando con nubes Soñando con nubes Déjame trabajar Te amo Te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo 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 ¡Gracias! La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría, cohesión Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, poesión Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Yo no sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se puede Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos Serán los recuerdos que no Nunca habrá Nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda 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 que tú Gracias por existir Gracias por existir Quiero envolverme en tus brazos Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Bésame Y en mis labios Hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No, no, no Y no, no No, no, no No, no, no Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor El suave golpear de las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti, borracho de vivir Cansado de ver puertas frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio a donde ir, buscándote en contra de mí Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado Entrar a matar, palabras con cañones recortados Querer despertar, aquello que al soñar Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Que pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Ma en el temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico y mortal Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz No mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito Tú me recorres despacito y vas Llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella Tú, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella Tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo La belleza no es la flor No mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es de dos No mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón Para darme vida Tú mi bella Tú, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella Tú, tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te quiero No, no, te quiero No, no, te quiero Tú mi bella, tú Tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella, tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Contigo Tú mi bella, tú mi enamorada Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de abadiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Eres ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de abadiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Eres el pan reciente cada día Eres tú Eres tú Eres tú Y eres tú, el agua que me bebo, eres tú, la luz que enciende el primer sol. Eres el acertijo que me resuelve, eres esa respuesta que me desnuda, eres esa locura que me enloquece, el argumento que disculpa. Se empieza nuevamente, después de tocar fondo. Verás lo que soportas, con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria. Esperando que mañana, se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo. Volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo, llegará un buen día. Nada es imposible, mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura. Se empieza nuevamente, pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo. Y siempre habrá razones, para buscar la pieza, que el corazón no ha hallado. Porque el amor es un rompecabezas, y llueve sobre lo mojado. Después de todo, llegará un buen día. Nada es imposible, mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura. La locura, por una razón, será por amor. Para vivir y renacer, hay que intentarlo todo. Para intentarlo, debes creerlo y decidirlo tú. Tan solo tú. Después de todo, llegará un buen día. Nada es imposible, mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura. Por una razón, será por amor. No, 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 no. Después de todo, llegará un buen día. Nada es imposible, mientras que uno vive. No, 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 no. La vida se ha inventado la locura. Por una razón, será por amor. No, 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 no. Tenemos algo que no he visto nunca nadie más. Algunos dicen que esto es solo cosa del azar. Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volverá a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero Somos el mundo entero No se puede parar No se puede parar Sin parar Sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Ni en sueños pude imaginar Ni en sueños pude imaginar Ganar Ganar Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo Lo que tú y yo tenemos Lo que tú y yo tenemos El mundo entero El mundo entero ¿Por qué tenerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Ganamos la batalla 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 Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que soy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Repaso todos los detalles A punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Son casi las once Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé No Esta noche amor yo no Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Un amor es que comienza Un amor es que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y este día Y este día Vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti Que en torno a ti No gira todo Como siempre Gira el mundo, gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con amores que se han ido Con amores que se han ido Y en el silencio Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día y ese día vendrá. Quiero envolverme en tus brazos que no quede entre tú y yo un espacio ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma ser confidente y saber por dentro que eres tú como un tatuaje vivo impregnarme en tu ser no borrarme de ti, no, no, no yo no te pido la luna tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no yo no te pido la luna solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor correr en contra del viento conocer todos tus sentimientos los cuerpos entrelazados esperemos todos los inviernos bésame y en mis labios hallarás calón siénteme siénteme frágil y de papel como tiemblo por ti, no, no yo no te pido la luna tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no yo no te pido la luna solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor no te pido la luna no te pido la luna no te pido la luna tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na, na, na yo no te pido la luna solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor como comenzamos yo no lo sé la historia que no tiene fin ni como llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría cohesión trabajo con fantasías recuerdas el día que te canté fue un subito de escalofrío por si no lo sabes te lo diré yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión no debe fallar no debe fallar jamás también maestría también maestría pues yo trabajo con el corazón cantar al amor ya no bastará es poco para mí si quiero decirte si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir como comenzamos yo no lo sé la historia que toca su fin que es ese misterio que no se fue lo llevo aquí dentro de mí serán los recuerdos que no no dejan pasar reinar serán las palabras más poesión sabrás mi trabajo es la voz cantar con amor ya no bastará es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir oh no cosa más bella que tú cosa más linda que tú cosa más linda que tú única como eres inmensa cuando quieres gracias por existir gracias por existir gracias por existir cosa más linda que tú 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 gracias por existir tú me miras y yo me quedo quieto esperando a que empieces a hablar sé muy bien lo que ahora viene y duele yo miro para otro lado intentando disimular dices que ya no tiene sentido que hace tiempo que esto terminó que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó si te vas si te vas me quedo callado te miro a la cara y ya no puedo respirar si te vas si te vas no vuelvas a mirar atrás si te vas yo no voy a esperar si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes yo ya no estaré si te vas tú sigues hablando y haces daño yo ya no te quiero escuchar más siempre dando vueltas a lo mismo si se acaba que termine ya de golpe y se acabó tú me miras yo me quedo quieto quién lo hubiera dicho míranos dónde se acabó qué sentías dime dónde te guardaste todo aquello dímelo si te vas me quedo callado te miro a la cara y ya no puedo respirar si te vas no vuelvas a mirar atrás si te vas yo no voy a esperar si te vas si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes yo ya no estaré si te vas no vuelvas a mirar atrás si te vas yo no voy a esperar si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes yo ya no estaré si te vas si te vas si te vas voy a ponerte lo fácil si es lo que tiene que ser y te vas si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes yo ya no estaré si te vas si te vas no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes yo ya no estaré si te vas si te vas no se te vas no se te ocurra repetir que esto se va a pasar no se te ocurra repetir que esto se va a pasar dime una sola cosa que pueda secar el mar lo intentarás frenar y nos volver a alcanzar ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real tu y yo somos el mundo entero porque temerle miedo si no hay nada más grande más grande que el fuego entre tu y yo que con una mirada ganamos la batalla no intentes evitar lo que ya no se puede parar tenemos algo que no he visto nunca nadie más vas a decirme que prefieres dejarlo pasar no lo conseguirás nos volver a alcanzar ni en una vida entera algunos logran encontrar eso que a ti y a mi nos atrapó fue un huracán que gira sin parar y no nos va a soltar ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real y yo somos el mundo entero porque temerle miedo si no hay nada más grande más grande que el fuego entre tu y yo que con una mirada ganamos la batalla no intentes evitar lo que ya no se puede parar lo que ya nadie puede frenar lo que tú y yo tenemos lo que tú y yo tenemos ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real que con una mirada ganamos la batalla no intentes evitar lo que ya no se puede parar lo que ya no se puede parar el suave golpear de las gotas de lluvia en la cara preludio de andar toda una noche fuera de la cama ansioso ansioso de ti borracho de vivir cansado de ver puertas frente a mi nariz vencido sin tener un sitio a donde ir buscándote en contra de mi costilla de Adán futuro que quedó en el pasado entrar a matar palabras con cañones recortados querer despertar aquello que al soñar hace de la ficción toda una realidad en el mismo lugar donde empieza el final empeño todo en olvidar desordenando formas de vivir sigo tus sombras sin calma por todo Madrid contraataco y contraataca el corazón huella que deja la necesidad autopista rumbo hacia ningún lugar lugar recuerdo crónico invierno de sol que pena de tormenta en verano ningún triunfador ningún triunfador en esta guerra que ya ha terminado romper a llorar me impide despegar quizá por la mañana en el temporal quizá cuando me marche me quieras buscar recuerdo crónico inmortal desordenando formas de vivir sigo tus sombras sin calma por todo Madrid contraataco y contraataca el corazón huella que deja la necesidad autopista rumbo hacia ningún lugar recuerdo crónico recuerdo crónico la belleza no es el sol no mi amor la belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas la belleza no es la voz no mi amor la belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa la belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma tu me recorres despacito tu me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida tu mi bella tu tu mi enamorada tu la que me cubres de color tu la dueña de mis cosas la que me guarda el corazón contigo ya no entiendo los renglones torcidos no esquivo mi destino porque se que estaré contigo tu mi bella tu tu mi enamorada tu la que desata esta pasión ya no quiero un mundo sin ti ni lluvia que me moje tan solo a mi de pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y se que la belleza existe porque te tengo te tengo la belleza no es la flor no mi amor la belleza son tus manos entregando las caricias la belleza no es de dos no mi amor la belleza es solo tuya aunque luego la hagas mía la belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas y descubrir que existe siempre aquí en este corazón para darme vida tu mi bella tu tu mi enamorada tu la que me cubres de color tu la dueña de mis cosas la que me guarda el corazón contigo ya no entiendo los renglones torcidos no esquivo mi destino porque se que estaré contigo tu mi bella tu tu mi enamorada tu la que desata esta pasión ya no quiero un mundo sin ti ni lluvia que me moje tan solo a mi de pronto me sorprendo buscando tu cuerpo y se que la belleza existe porque te quiero no te quiero tu mi bella tu tu mi enamorada tu la que me cubres de color tu la dueña de mis cosas la que me guarda el corazón contigo ya no entiendo los renglones torcidos no esquivo mi destino porque se que estaré contigo Contigo Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdifra Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Eres ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de agua ardiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro Eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Ahí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo retroceder Déjame que borre aquella noche Y solo quédate Que no puedo seguir en pie Repaso todos los detalles Deja que pueda perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo Que hace tiempo terminó Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando Y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas Siempre dando vueltas A lo mismo Si se acaba Que termine Ya de golpe Y se acabó Tú me miras Yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Mírenos ¿Dónde se acabó Lo que sentías? Dime dónde te guardaste Todo aquello Dímelo Si te vas Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Si te vas Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas 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 Amor Yo no Yo no he pensado En ti Abrí los ojos Para ver En torno a mi Y en torno a mi Giraba el mundo Como siempre Gira Gira el mundo Gira En el espacio Infinito Con amores Que comienzan Con amores Que se han ido Con las penas Y alegrías De la gente Como yo El mundo No se ha parado Llorando Llorando Ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte a ti El mundo No se ha parado Ni un momento Y su noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Yo Que aún pensaba Que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado Mucho más Que en torno a ti No gira Todo Como siempre Gira El mundo Gira En el espacio Infinito Con amores Que comienzan Con amores Que se han ido Con amores Y las penas Y alegrías De la gente Como yo El mundo Glorando Ahora Yo te busco Y en el silencio Yo me pierdo No soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Vendrá Te amo, te amo Te amo Moneda Te amo Al viento Te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo Me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Jamás yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle Si con coraje yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño De algún niño que da Haga vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma tu furia Y tus faldas Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas del vino Ni las sabanas del vino Dame el sueño De algún niño que da Vuelta Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Dice de calma tu furia Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría cohesión Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, poesión Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin Que es ese misterio que no se puede Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar Serán las palabras Pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Gracias por existir Gracias por existir Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor El suave golpear De las gotas de lluvia en la cara Preludio de andar Toda una noche fuera de la cama Ansioso de ti Borracho de vivir Cansado de ver puertas Frente a mi nariz Vencido sin tener un sitio Y a dónde ir Buscándote en contra de mí Costilla de hada Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción Toda una realidad En el mismo lugar Donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras Sin calma Por todo Madrid Contraataco Y contraataca El corazón Huella que deja La necesidad Autopista Rumbo hacia Ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Qué pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra Que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Máin el temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Soy mortal Desordenando Formas de vivir Sigo tus sombras Sin calma Por todo Madrid Contraataco Y contraataca El corazón Huella que deja La necesidad Autopista Rumbo hacia Ningún lugar Recuerdo crónico 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 La belleza no es el sol, no mi amor La belleza es tu mirada y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz, no mi amor La belleza son tus labios y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte en los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito y vas llegando al corazón para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te tengo Te tengo La belleza no es la flor, no mi amor La belleza son tus manos entregando las caricias La belleza no es de dos, no mi amor La belleza es solo tuya, aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existe siempre aquí en este corazón Para darme vida Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti, ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe porque te quiero Te quiero Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas, la que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo los renglones torcidos No esquivo mi destino porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú, tú mi enamorada, tú la que me cubre este color Contigo Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venda oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastona Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes El pan reciente cada día Eres el crucigrama que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me pastina Ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres ese alimento que me desnutre Eres el viento que me mete Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres el trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el puro sueño de mi almohada El trago de amarriente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Y eres tú El aire que respiro Eres tú La luz que enciende el primer sol Eres el acertijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Se empieza nuevamente Después de tocar fondo Verás lo que soportas Con todo el mundo en contra Te caes y te levantas Hasta soñar la gloria Esperando que mañana Se escribirá otra historia Se empieza nuevamente Como si nada fuera Sin preguntarte en qué cosa has fallado ¿Por qué no ha funcionado? Porque no ha funcionado Y te despiertas solo Perdido en tu universo Volando entre las nubes de tus sueños Luchando contra el tiempo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón no ha hallado Porque el amor es un rompecabezas Y llueve sobre lo mojado Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Para vivir y renacer Hay que intentarlo todo Para intentarlo Debes creerlo Y decidirlo tú Tan solo tú Después de todo Después de todo Llegará un buen día Nada es imposible Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Por una razón Será por amor No, 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 no Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Algunos dicen que esto es solo cosa del azar Yo creo que hay algo más que no puedo explicar No se te ocurra repetir que esto se va a pasar Dime una sola cosa que pueda secar el mar Lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volverá a alcanzar Ni en una vida entera algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán Que giras sin parar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo somos el mundo entero Tú y yo somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar Lo que ya no se puede parar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Pongamos que yo puedo volver atrás, que puedo llevarte justo a ese lugar, donde decidí ya no habrá más, tuvimos que volver a empezar. Pongamos que son las once menos diez, tú llevas el mismo traje y esta vez. Yo no soy tan torpe y puedo ver lo que estoy a punto de romper. Repaso todos los detalles. No soy capaz de perdonarme. Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once, y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y lo puedo ver, sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Pongamos que yo puedo volver atrás, ahí todo gira exactamente igual. Tú estabas sentada y sin hablar, los ojos cansados de esperar. Pongamos que yo puedo volver atrás, déjame que borre aquella noche y solo quédate. Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once, y yo estoy a punto de perder. Entonces me miras y lo puedo ver, sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las once, y yo estoy a punto de perder. Entonces me miras y lo imagino una y otra vez, sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y este día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo No soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti No, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios Y en mis labios hallarás galón Siénteme Fragil y de papel Como tiemblo por ti No, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¡Gracias! 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 Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Cohesión Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio Que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar renal Serán las palabras Pues yo sabrás Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir 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 Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Gracias por existir Tú me miras Yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado Intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo Que hace tiempo terminó Si te vas Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara Y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas No hubiera dicho No hubiera dicho Si te vas No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme Si te vas No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme No vuelvas a buscarme Como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Tenemos algo Que no he visto Nunca nadie más Algunos dicen Que esto es solo Cosa del azar Yo creo que hay algo más Que no puedo explicar No se te ocurra repetir Que esto se va a pasar Dime una sola cosa Que pueda secar el mar Lo intentarás frenar Y nos volver a alcanzar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Tenemos algo que no he visto nunca Nadie más Vas a decirme que prefieres dejarlo pasar No lo conseguirás Nos volver a alcanzar Nos volver a alcanzar Ni en una vida entera Algunos logran encontrar Eso que a ti y a mí Nos atrapó Fue un huracán Que gira sin parar Y no nos va a soltar Y no nos va a soltar Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar No intentes evitar Lo que ya no se puede parar Lo que ya nadie puede frenar Lo que tú y yo tenemos Ni en sueños Ni en sueños pude imaginar Lo que ahora es tan real Tú y yo Somos el mundo entero Somos el mundo entero ¿Por qué temerle miedo? Si no hay nada más grande Más grande que el fuego entre tú y yo Que con una mirada Ganamos la batalla No intentes evitar No intentes evitar Lo que ya no se puede parar No intentes evitar 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 Vencido sin tener un sitio a donde ir Buscándote en contra de mí Costilla de Adán Futuro que quedó en el pasado Entrar a matar Palabras con cañones recortados Querer despertar Aquello que al soñar Hace de la ficción toda una realidad En el mismo lugar donde empieza el final Empeño todo en olvidar Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Invierno de sol Que pena de tormenta en verano Ningún triunfado En esta guerra que ya ha terminado Romper a llorar Me impide despegar Quizá por la mañana Mainel temporal Quizá cuando me marche Me quieras buscar Recuerdo crónico Contraataco y mortal Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma Por todo Madrid Contraataco y contraataca el corazón Huella que deja la necesidad Autopista rumbo hacia ningún lugar Recuerdo crónico Recuerdo crónico Recuerdo crónico La belleza no es el sol No mi amor La belleza es tu mirada Y la luz de tus pupilas La belleza no es la voz No mi amor La belleza son tus labios Y la paz de tu sonrisa La belleza es encontrarte En los pasillos de mi alma Tú me recorres despacito Y vas llegando al corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubres de color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo Los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te tengo La belleza no es la flor No mi amor La belleza son tus manos Entregando las caricias La belleza no es la belleza La belleza no es de dos No mi amor La belleza es solo tuya Aunque luego la hagas mía La belleza es encontrarte casi a tientas y a escondidas Y descubrir que existes siempre aquí En este corazón Para darme vida Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo Los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que desata esta pasión Ya no quiero un mundo sin ti Ni lluvia que me moje tan solo a mí De pronto me sorprendo buscando tu cuerpo Y sé que la belleza existe Porque te quiero Te quiero Tú mi bella tú Tú mi enamorada Tú la que me cubre este color Tú la dueña de mis cosas La que me guarda el corazón Contigo ya no entiendo Los renglones torcidos No esquivo mi destino Porque sé que estaré contigo Tú mi bella tú Tú mi bella tú Tú la que me cubre este color Contigo Tú mi bella tú Tú mi bella tú Tú la que me cubre este color No evoluciones an Him Tú la que me cubre este color Tú la que me documentation Eres el atletijo que me resuelve Eres esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Eres la venta oscura de mi ceguera Eres el disparate que me trastornará Y eres esa presencia que me desdentra Esa coartada que perdona Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada El trago de abadiente que calienta cuerpo y alma Eres frecuentemente el despertar de mi alegría La rosa blanca entre mis dientes Eres el pan reciente cada día Eres el cruz y grava que me desdita Eres ese pecado que me condena Eres esa quimera que me fascina Eres ese deseo que me encadena Eres el fuego ardiente que me consume Eres ese vacío que me enriquece Eres el alimento que me desnutre Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres sencillamente el puro sueño de mi almohada Eres 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 esa respuesta que me desnuda Eres esa locura que me enloquece El argumento que disculpa Pongamos que yo puedo volver atrás Que puedo llevarte justo a ese lugar Donde decidí ya no habrá más Tuvimos que volver a empezar Pongamos que son las once menos diez Tú llevas el mismo traje y esta vez Yo no soy tan torpe y puedo ver Lo que estoy a punto de romper Repaso todos los detalles No soy capaz de perdonarme Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y estoy solo a un paso de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Pongamos que yo puedo volver atrás Allí todo gira exactamente igual Tú estabas sentada y sin hablar Los ojos cansados de esperar Pongamos que yo puedo volver atrás Pongamos que yo puedo retroceder Y me lo imagino una y otra vez Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Y me lo imagino una y otra vez Y vuelve a ser mayo en el mismo café Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Son casi las once Son casi las once Y yo estoy a punto de perder Entonces me miras y lo puedo ver Sin ti no habrá forma de tenerse en pie Si solo pudiera Volver al instante en que fallé Tú me miras y yo me quedo quieto Esperando a que empieces a hablar Sé muy bien Sé muy bien lo que ahora viene y duele Yo miro para otro lado Intentando disimular Dices que ya no tiene sentido Que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo Para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Tú sigues hablando y haces daño Yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo Si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos ¿Dónde se acabó lo que sentías? Dime dónde te guardaste todo aquello Dímelo Si te vas Me quedo callado Te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Yo no voy a esperar Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Si te vas Yo ya no estaré Si te vas No vuelvas a mirar atrás Si te vas Si te vas Si te vas No vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Yo ya no estaré Yo ya no estaré Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas No Si te vas Si te vas Si te vas No Si te vas 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Moneda Te amo Al viento Te amo Te amo Si sale cara Si sale cara Dirá que tu amor Está muerto Yo te amo Me siento Te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma Quemando en la cama Mas yo tiemblo Sintiendo tus senos Te odio Te odio Y te amo Mi mariposa Que muere Agitando Las alas Haciendo el amor En sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle Si con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Solo recuérdame Abre la puerta A un guerrero Sin armas Y ejército Y dame tu hilo ligero Te amo Que has hecho Mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño De algún niño Que da vueltas Soñando con Tú ves Déjame trabajar Hazme abrazar A una joven Que plancha cantando Y hace rogar un poco Antes de hacer el amor Viste de calma Te amo Te amo